Bancame que, bueno, acá pasó el tornado, el tornado Munúa, porque la verdad la unión fue con todo, pero temporales fuertes como el de San Jorge y otros puntos de la provincia, para aquellos que no lo saben, fueron de los grandes grandes. Lo voy a saludar a Roberto Riota, Secretario de Protección Civil, Roberto de Sol, 91.5 Negro Velázquez, saluda. ¿Cómo estás? Hola, Negro, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo está la gente, digo, en San Jorge? ¿Y qué punto fue fuerte, fuerte? Y agarró acá, lo primero que agarró fue acá en San Jorge, en la zona norte de la ciudad, y después, otra cola de tormenta, agarró la zona de Frontera, Josefina, Santa Clara, Saguérez y Saguérez. Acá en San Jorge llevo techos, tumbó algunas paredes. Ah, te iba a decir, techos, paredes, ¿qué más se puede ver en un paseo hoy por San Jorge? Y la zona esa, con postes de luz tumbados, y bueno, gente que hubo que evacuar, más porque entraba a la noche, así que, bueno, ahora fui justo volviendo al lugar, vamos a reunirnos con el intendente y bueno, vamos a ir avanzando en el esquema de respuesta que vamos a dar, ¿no? Y en zonas aledañas, Roberto, ¿qué me podés contar? No, lo que se ve en zonas aledañas, en la zona de campo, es que cayó mucha piedra en un sector, pues los maíces y las hojas que están muy golpeadas, hay varias hectáreas afectadas, y bueno, y agarró la punta de la ciudad y en la zona norte que la afectó también. Bueno, ¿se ponen de pie en cuánto? ¿En cuánto se van a poner de pie, Roberto? ¿Cuánto crees? No, yo creo que lo más feo pasó en el sentido de que a usted la atormenta y tenés que sacarlo a la gente y evacuar, pero ahora, bueno, veremos cuán rápido podemos ir dando respuestas con lo que les haga falta, esa es la evaluación que vamos a hacer con el señor intendente, y bueno, en base a eso avanzaremos, creo que va a ser algo rápido. Bueno, que sea lo más pronto posible, Robert, querido, un abrazo a todo el pueblo de San Jorge. Gracias, abrazo a todos.